Hola, ¿cómo están, Rosa? Bienvenido de nuevo a su canal, Lanzavisión. El día de hoy no quisimos dejar pasar la oportunidad para, en esta época del año, en estos momentos de reflexión, pues desearles que este año que ha sido muy difícil para todos, en cuestión de salud, en cuestión de economía, en cuestión de, pues a raíz de la pandemia, ¿no? En cuestión de danzas también, muchos nos la hemos visto negras en diferentes aspectos, en el aspecto material, en el aspecto económico, en el aspecto de... Familiar, grupal. Familiar, de grupo, de todo lo que abarca. Entonces, no quisimos dejar pasar este momento en esta oportunidad. Me encuentro con Sergio Moreno. Alias el Checo Pilas. Alias el Checo Pilas. Sí, amigos. Este, estoy con él porque, pues lo entrevistamos. ¿Ahí quieres decir algo, Sergio? Sí, que aquí, como retomando lo que iba a decir, aquí mi amigo Martín, que muchas gracias por haber aceptado el venir aquí a mi casa a entrevistarme, ¿verdad? Y, pues, más que todo, en estas épocas de Navidad, pues no quise tampoco yo dejarlo pasar y desearles una bonita Navidad, que se la pasen todos y que nos unamos más, ya que, como lo comentó, que es tiempo difícil y que, gracias a Dios, ya vamos de salida. Esperamos que así sea. Ya al próximo año, si Dios quiere, todo vuelve a la normalidad, a la nueva normalidad. A la nueva normalidad. Así es. Y, pues, este, este pequeño, esta pequeña intro es para darle pie a la entrevista que le hicimos a Sergio. Yo he estado unido, ya he venido a varias ocasiones a grabar con él y espérense al final del video porque les tenemos una sorpresa. Así es, amigos. Y, pues, sea un placer. Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi mundo, que es los penachos, las plumas y, pues, a enseñarles todo lo que viene. Sí. Y el boliche que, que también aquí está con ustedes. El bol. El inventado bol. Así es, campeón. Bueno, pues, corre la entrevista. Vámonos, Rijoni. Feliz Navidad. Hola, ¿cómo están, Rosa? Bienvenido de nuevo a su canal Danza Visión. El día de hoy nos encontramos en el taller de penachos, aquí en el centro de Guadalupe y estamos con Checo Pilas. Así es. ¿Te quieres presentar, Checo? ¿Qué tal, amigos? Yo soy su amigo Checo Pilas. Mi nombre es Sergio Moreno y, pues, bueno, es un gustazo recibirlos aquí en mi casa. Pues, primero que nada, pues, agradecerte por darnos la oportunidad de hacerte esta pequeña entrevista. Sabemos que eres una persona que se dedica, para la raza que no lo conoce, es una persona que se dedica a hacer penachos de todo tipo que se maneja, ¿verdad? Bueno, en este caso solamente manejo tres tipos de penachos, que es el de cresta, el chimal y el comal. Y el comal. Así es, son los que yo normalmente manejo. Ok. Bueno, también sabemos que, pues, tienes mucho trabajo. Gracias, Dios. Y que tu trabajo, pues, es solicitado desde, aparte de aquí en Monterrey, pues, también de fuera, ¿no? Sí, este, bendito Dios, este, tenemos muchos amigos en San Luis, Saltillo, este, Guadalajara, León, y en otras partes, también de la República, hay amigos y, pues, ahí nos vamos prácticamente expandiendo. Nos pasó también presentar de aquí a la mascota, güey. Alías, este es el mentado Bolt. Este es mi perrito, es el que me acompaña siempre, es el que me ayuda a hacer los penachos. A ver, ahora platícanos un poquito de ti, Sergio. ¿Cuándo empezó, cómo empezó esta curiosidad de empezar a hacer penachos? Bueno, prácticamente empezó como un accidente, así te lo puedo decir. No tenía ni idea en hacer penachos. Te voy a trasladar, este, tengo 32 años, para que sepan, estoy joven todavía, todavía. Te voy a traer el pistache todavía, todavía. Este, no, tendría como yo 21 años cuando me despidieron en aquella ocasión del trabajo. Por razones de que se acabó. Y yo dancé aquí en el centro de Guadalupe, en la danza, ahora sí que es de aquí, que es la danza del Señor de la Expiración. Ok. Este, del Señor, que en paz descanse, Gilberto de Odríguez, que él prácticamente fue el que me orilló a hacer este jale. Yo recuerdo esa vez, en la mañana, llegué, y le dije, ¿qué onda, güero? Le decían el güero. Le dije, ¿qué onda, güero? ¿Cómo ve? Me corrió un del jale. Hasta se enojó, porque me habían corrido del jale. Este, y me dice, chingada madre, gente, ponte a amarrar pluma. Así, me dijo de la nada, y yo, pues, amarrar pluma. Dice, no, güero, quiero trabajar y estudiar. Y me dijo, no, hombre, hazle, vas a ver que te va a ir bien. Pero yo no lo veía como en el lado económico. Este, lo veía más que todo por la persona. Porque gracias a esto, este, conocí muchos lugares. He conocido mucha gente. Este, la verdad, es muy bonito. ¿Qué más decir? Quiero mandar, bueno, para poder decir este punto, quiero dar un paréntesis. Quiero mandar un saludo especialmente para todos mis amigos de San Luis. Y créeme lo que, agradecido con ellos, ya que cada que vamos, nosotros, los de Monterrey a San Luis, nos tratan de la mejor manera. Y no hay nada más que agradecerles los bonitos tratos que nos han dado. Y a esto, ya que el bol le pica ahí, que se salió del face. Este, está ahí dándole like a aquellos videos. Le digo, no, lo importante de esto, que lo que me queda a mí es cuando, la satisfacción. De ver que las danzas usan nuestros penachos y, la verdad, los hacemos de corazón. Este es muy bonito. Es más que todo el económico, la cama o el que tiene el mejor que otro. La verdad, para mí eso es lo más bonito. El ver bailar los penachos es lo que, la verdad que sí, ver eso. No importa la danza que sea, ya que clasifican a las danzas. Rara vez se puede decir que dancitas, danzas. No le veo yo, para mí todas son danzas. No distingo. Entre danzas y chicas danzas para mí, entre más danzas tengan tonachos, es más bonito para mí. Ahora, platícanos cuánto tienes aquí con tu taller. Ahorita le vamos a mostrar si el taller va a aparecer ahí. Platícanos cuánto tienes con tu taller. Con el taller, aquí, aquí. Dices que pues ya está los 21 años con el güero. Sí. Amarrando. Ajá. Pero ya, digamos, profesionalmente o ya, ¿cuándo fue cuando te enteraste tu primer jale, digamos? Que digamos, ah, de partir de aquí ya empecé. Sí, vamos a llamarlo así, independiente. Ajá. Este, bueno, fue también igual, fue motivo de cuando falleció. Falleció el güero y pues como todo fallecimiento se va el jefe y salen muchos. Entonces en esa ocasión, mi compadre, el ingeniero Ramiro, él optó un año en vida antes de que falleciera el güero. Él le dijo que él quería hacer su danza. Entonces, pues, Ramiro con toda la ilusión y el deseo de logra, ahí con racita de aquí va nueva, se puede decir, porque realmente los que en ese momento él salió eran por chavos y él me invitaba. Pues yo no podía. Ahí es el güero. Pasa lo que tiene que pasar, ya dijo ahí Calderón. Y, pues, optó por irme con Ramiro. Y ahí fue donde yo ya me desprendo prácticamente de la danza, como de en sí, porque el güero ya no estaba en vida. Nada más para platicar. Ramiro es el encargado, es el dueño de la danza tlaxcalteca reina de México. Así es. Ok, a ellos también los entrevistamos hace poquito y, pues, por aquí vamos a poner el link de la entrevista por si la quieren yo ver. Ahora sí, explícame. No, no, sí. Sí, te digo. Así fue como comencé yo a solista. Ramiro prácticamente fue el que me inició en este mundo. Ya como solista, porque yo en ese momento, pues, no tenía dinero y, pues, gracias a él, poco a poco, él me fue apoyando y se dio todo esto. Y ya con él, fue con él que en sí yo pude desplayarme en todo. Ya sea hacer penachos grandes, chicos, figuras. O sea, él, digamos, él fue el que te dio la patadita, digamos. ¿Fueron los primeros penachos que hiciste? ¿Fueron para él? Sí, de hecho fue el mío. Ya como solista fue el primer cliente, vamos a llamarlo así, o el primer cliente de Villa de Guadalupe. Pero en aquel tiempo no era Villa de Guadalupe. Era conocido como Penacho que Copilas. Entonces, yo después ya decidí cambiarle el nombre porque, este, no quería que se llamara así, que fuera yo. Porque todo el mundo, ay, Chocopilas, ay, Chocopilas. Entonces yo iba a las fiestas y escuchaba, ay, Chocopilas, y, ¿qué pedo? Entonces yo no quería que verme así, de que todo el mundo me reconociera, porque más que sentirme, Augusto me daba cosas. Pensaba que, que, ah, que vamos a pensar, pues, yo soy igual que todos ustedes, ¿verdad? Solamente que hago penachos. Pero sí, se sentía esa presión, ¿verdad? De que, como había gente que te miraba bien, había gente que te miraba mal. Entonces, traté de esconderme, pero, pues, al parecer ya no, ya era muy tarde. Y ya todo el mundo me podía decir que conocía que hacía penachos. Ok, dices que, que, pues, digamos que fue por suerte o el destino. El destino se puede decir, sí. Este, ¿qué te, qué tú, como, qué tienes, qué te ha dejado, o sea, platicas que la satisfacción de hacer los penachos. Pero, ¿qué más te ha dejado, este, esta labor que tú haces? ¿Qué me ha dejado, aventuras? Este, amigos. Te puedo decir, enemigos. Y, entre todo, traiciones. No lo hablo, en este caso, en hombres, luego, o en mujeres, porque me dijeron, o los penachos, o yo, ahí nos vemos, así fue los penachos. Pero sí, me ha dejado mucho. Y, más que todo, conocer culturas y conocer más a la danza, ya que yo no vengo de una familia dancera, de tradición. Yo, solamente, me nació desde chiquito, de los ocho años, que me gustó la danza. Y, pues, sí, ahí fue donde me empecé a meter. Y, ya cuando empecé a, ahora sí que es el penachos, fue donde ya vi, por completo, lo que es el mundo de las danzas. Y, aquí, yo solamente estaba cerrado, aquí. O sea, solamente, aquí, 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 aquí. Yo no conocía a nadie. Sí escuchaba a los pepinos, a la danza de Iñameche, a otras danzas que eran de aquí. Pero no conocía a... Todo el mundo. Vaya, danzas de Apodaca, de San Nicolás, de Cadereyta, de Vía Juárez, Monterrey, pues, nada más los pepinos. O sea, cuando me empecé a meter aquí, como en el 2010, recuerdo, sí, en el 2010, que Ramiro me llevaba al santuario a ver a Iñameche. Empecé ahí a ver que había muchos ones, que había diferente tipo de danza, diferente tipo de penachos. Y, fíjate, yo sí pensaba, dije, ay, Dios, ¿qué les hace? ¿Va a una fábrica? Nunca en mi mente pasó que alguien las hacía. Y hasta que, mírame, yo, ya, soy el que los hago. Bueno, hay más gente que aquí en Monterrey hace, que la verdad, sí, reconozco que hacen buenos trabajos, uno que otro, ahí. No quiero mencionar algunos en personal, pero sí me he encontrado mucho tipo de gente. La verdad, la vez pasada que estaba aquí, estamos platicando de que hasta le tienes un nombre a la universidad. ¿Cómo me dijiste ese día? La University... University Villa de Guadalupe. O sea, tú le has enseñado más raza. Bueno, ya muchos ya vienen con noción, ya saben lo que es el material, cómo se agarra, y saben agarrar y vueltas. O sea, eso cualquiera lo puede hacer, pero ya involucrarte. Ahora sí, como quien dice, meterte dentro del cenacho, ya es un mundo en el cual yo fui prácticamente descifrando y mejorando, viendo que había manera de hacerlo todo prácticamente con medida, para que todo ya quedara prácticamente una sola sola. se puede decir peso, medida, cantidad, por proporción del penacho, y que todo sea lo mismo, que no te quede uno más grande que el otro. O sea, desarrollaste... ¿Cómo que desarrollaste todo un método, un proceso para poder hacer los penachos de manera científica o así, o a producción de una manera más fácil? Así es. Sí, yo te comenté eso porque yo lo... prácticamente ahorita te puedo decir que vamos a manejarla en dos... Sí, ¿qué puedes decir? ¿Vertientes? Vertientes, exacto. La doctrina empírica y la doctrina científica, que la empírica es la que la gente, sin, no sé, una metodología solamente suave, a como vaya dando, eso vamos a decirlo, sí, que lo aprenden de la manera... De la vista, así, ok. Que no te enseñan. Y yo, lo empírico, lo fui, ahora sí que... este, metiéndole lo científico, que es la simetría, numeración, todo. Todavía le fui metiendo ya números, ya que todo lo hago cuantitativo, ¿verdad? Como dices, todo eso para que salgan los penachos iguales, o parejitos, que sean todos iguales, ¿no? Exacto, para que sepas exactamente cuánto es lo que se necesita para hacer un penacho, ya que al hacerlo todo por conteo, te das cuenta que es lo que se lleva, tanto cartón, fleje y cantidad de pluma. O sea, ya de ahí, digamos, ya teniendo todos esos datos, pues ya puede ser un presupuesto, es más o menos cuánto te vas a llevar y todo eso. Exacto, ya teniendo eso, puede ver cuánta pluma se requiere para hacer un juego de 12 penachos, que es normalmente lo común. 10 a 12. Esos son los únicos que más hay. Que más te... digamos, sí, pues sí, lo más común que te pide, digamos, un cuadro normal, de ese como de 12 danzantes. Siete, no sé... para no decir que sea así, que yo lo digo, pero para mí una danza normal, común, son de 10 a 12. Una danza grande, 14, 16, ya una danza, además gigantesca, ya de 18 para arriba, ya que yo lo distingo por el recorrido que da. Que una danza de 10 y 12, créeme lo que bailan de la mejor manera, todos. Y desde el de adelante, desde el de atrás, cuando son grandes es un problema, porque no puedes controlar los de atrás, a los de medio, entonces tú puedes ir bien adelante y los de atrás son los que te mandan el cuadro. Ahora sí que por querer traer un chorral, no se puede. Ok. Bueno, Choco, y hablando de esta metodología que ya desarrollaste, te puedo preguntar, ¿cuántas plumas? O sea, a ese grado lo desarrollaste, hasta saber cuántas plumas lleva un penacho, digamos, de cresta, o de chimal, o de comal, los que hace. Sí. Sí, 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 sí. Sí, gracias a esta metodología que yo, se puede decir que perfeccioné, no inventé, porque ya existía, solamente fui recaudando datos, y plasmarlos, ¿verdad? Que se puede decir que te puedo, ¿cuántas plumas lleva un penacho de cresta? Ya sea, este, chico, mediano, o grande, ya que a veces la gente pide un penacho sencillo, un penacho, o sea, bachones, yo le llamo especiales, porque ya es así que al gusto del cliente, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, tú puedes hacer ese penacho. Pero digamos, un penacho para adultos, ¿cuántas plumas lleva? Bueno, ¿un penacho normal? Sí, un penacho normal. Casi, 950 plumas. Ya completo. Las guías y los, y los plumeritos de la, ¿es lo que te llevas? ¿O nada más? Esos 950, lleva el primer color. Son como 2.000 plumas. Hasta conté la otra vez. Es que, es lo que te digo, ver qué tipo de penacho, porque imagínate, yo te digo la cantidad de uno, y hacemos otro, y no va a conseguir, porque no es lo mismo amarrar, un penacho de mini pago, un penacho de escobeta, o un penacho de marabú. Este, porque ya dependiendo, la técnica que uses, es lo que te va a arrojar, por decir, en un penacho especial, se colocan de 3 a 4 plumas. Un penacho normal, de 2 a 3. Y el sencillo, pues de una. Entonces, ahí te das cuenta, la cantidad de plumas que te vas a llevar, para sacar, vaya los kilos. Ok. Bueno, y, platícanos, o coméntanos, tú de las, de las personas que conoces, o que has llegado a conocer, este, no te puedo decir de tu, bueno, a lo mejor si hice ya, tu competencia, güey, pero pues sabemos que, a veces la competencia, es buena, ¿no? Sí, es buena, es buena la competencia. Porque te ayuda, te ayuda a, a mejorar, mejorando, Este, ¿qué nos podías platicar, un poquito de, de las personas que conoces, de los trabajos que has visto? Bueno, especialmente, a las personas que yo, más conozco, son los que estuvieron aquí, que son los que, les estuve ahí, dice, y dice, hasta, se enojaban, porque les decía, este, recuerdo una, este, que, yo les decía, no la hagas así, no la hagas así, y me decía, eh, chico, no mames, güey, tú vas a regañar a mí, que yo ya tengo más años que tú, sí, pero, caes en el mismo error, caes en el mismo error, si haces esto, te va a salir mejor, lo hice, y créeme, lo que le te hace, unos penachos, a malo años, ok, me refiero a, mi compadre vaquero, por si lo ves vaquero, para que no va a decir, quién, ah vaquero, ya, yo lo, yo sí le dije a la, le dije al chile vaquero, la verdad, me sorprendiste, este, cuando él vino, él sabía hacer penachos, sí sabía, pero ya con lo que él, se complementó conmigo, wow, el penacho de él, sí, sí se mejoró, igual también, otro de los que, hace buenos trabajos, Brian, él también, se aflutó, el dato fue de las personas, que quería aprender, porque aquí estaba, 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 entonces, aprendió, y, le puedo decir que él también, otro, Alberto Rayas, ese también, fue otro de los, que aprendió también, Machin, o sea, te digo, ya tenían la noción, de que qué son las cosas, para no decir que yo les enseñe de cero, pero, prácticamente aquí, en la Universidad de Guadalupe, se graduaron a una, ahora sí que a un nivel pro, ya conté de títulos, y créeme lo que, ellos sí te los puedo asegurar, son pocos los que te pueden decir, ellos sí te hacen buenos trabajos, ¿por qué?, porque usan, cosas que, yo ahí, y, trucos, así que colmillo, ¿verdad?, y, perfeccionado. ahorita, acordándome, te estabas platicando la vez pasada, este, yo te conocí hace como, cuatro o cinco años, una vez que vine, y vine con mi señora, porque veníamos de los penach, y yo me acuerdo que esa vez, me comentaste, no, si quieres, échate la vuelta, si quieres aprender, échate la vuelta, y no sé qué, y no sé qué, y yo hasta me quedé sorprendido, porque, pues no cualquiera, te comparte, lo que sabe hacer, más siendo un negocio de esto, no cualquiera se abre así, y eso ya me quedé sorprendido, y ya platicando con lo que dices, que les he enseñado a varios, este, pues está, está, está muy chingón, güey, que, que lo vas compartiendo, con la demás gente, y no te lo quedan nada más para ti. Bueno, pues sí, este, esa vez, que, que me lo comentaste, de que, he venido, sí, me acordé, que estabas aquí con tu señora, esa vez, ibas a encargar penachos, y, y no los hizo conmigo, ¿eh? Están encargaros, ah, no, oye, estoy vendiendo, un penachos, que, que, si tú lo revendes, lo revendes a buen precio, no, lo vendes a un tanteo, porque, eso sí, mi penachos, está garantizado, este, y, tiene duración, ¿a qué yo lo garantizo? Que no se te zafan, las varas, los plumenitos no se caen, no se, despluman fácilmente, no quiere decir que los niños no se desplumen, pero, no fácil, ¿verdad? Porque, a la técnica que uso, este, le hacemos eso, que, el estirón, yo le llamo, clutch, este, fuerte, porque es lo que nos va a sostener la pluma, este, y, pues sí, a mí me gusta enseñar a la gente, ya que, esto, para mí, yo lo llamo, como una escuela, es decir, hay que enseñar a la gente, yo, rato me voy, ya sea que, me refiero, como, puedo ir en el cielo, o me puedo ir a otra área de trabajo, y, pues sí, ya prácticamente pienso yo que, que me toca, salirme, por, cuestiones de la vida, y, pues debe de haber gente que haga, no nomás, yo, y, pues qué gusto es que, se sigan multiplicando, que esos que enseñen, le enseñen a otros, y, que, se vaya, prácticamente, mi idea, o, lo que yo tengo pensado, es que, lo que yo les voy a compartir, en este caso, con, la, a través de Danza Visión, yo, ya, a partir de, de hoy, este, voy a abrir, mi canal, este, se va a llamar, Vía de Guadalupe Online, que prácticamente, les voy a enseñar, en línea, cómo hacer, todos los penachos, para que cada danza, este, haga ahora sí, su propio penacho, pienso yo que, sería lo más justo, este, que cada danza, bueno, los que puedan, porque hay muchas danzas, que, que no van a poder, por razones, que, no consiguen el material, que no, no, no es una danza, que se organiza, como un grupo, que esté todo el año, que solamente, se ven, las temporadas, de, que son, danceras, que viene siendo, a partir de septiembre, de octubre para acá, exacto, de octubre de diciembre, que viene empezando, San Francisco de Asís, ajá, hasta, la Guadalupana, entonces, para mí sería, muy bonito eso, que, que haya danzas, que, hagan su propio penacho, que cada danzante, sea, sea parte de, de, de la danza, ajá, que haga tu traje, y haga tu penacho, pienso yo, que si lo van a valorar más, porque si me ha tocado, que los penachos, prácticamente, este, no son tan baratos, porque el material es caro, entonces, para que los avienten, los pisen, no los cuiden, es porque no les cuesta, hacerlos, o, costeados, ajá, verdad, entonces, ya al hacerlos, pienso que le vas a agarrar, más amor y cariño, al, al penacho, bueno, raza, le vamos a enseñar aquí, uno de los trabajos, que hace, este, Vía Guadalupe, penacho Vía Guadalupe, es un penacho de cresta, marabú, de pluma marabú, está muy bonito, este es el que te digo, que es el especial, ya ves el peso, o sea, así, pesa alrededor de, 3 kilos 800 gramos, este penacho, te digo porque, aquí la señora, enfrente, tira báscula a la barbacoa, y fui y le dije, le dije, a ver, pésame este penacho, y ahí lo saqué, entonces, por eso sé que pesa así, y, la cantidad de pluma que le pongo, es el peso que da, ok, ahorita, vamos a, a ver como, una entrada, porque créeme lo que, que esto es, grandísimo, es mucha información, este, para hacer los diferentes tipos de penacho, ya que, el de cresta, el del chimal, y el del pomal, son funciones diferentes, ok, bueno, y ya con este comentario, que está diciendo Sergio, pues vamos a, vamos a, se los vamos a saltar así, Sergio nos va a compartir, ese conocimiento, de cómo hacer un penacho, este, de verdad le agradecemos, pues de parte de todo el equipo, puedan ser visión, y vamos a subir próximamente, los videos, desde cómo hacer un penacho, desde cero, que es lo que comentó, el de que, va a abrir, este, mi canal, va a abrir su canal, y, y aparte de que va a abrir su canal, este, pues a nosotros, nos va a, nos va a apoyar, y nos va a mostrar, como, como él hace los penachos, pero eso, para que estén pendientes, del canal de raza, en los siguientes videos, vamos a estar subiendo, cómo hacer los penachos, de la manera, que los hace Sergio, así es, este, como digo, vamos a hacer una pequeña, entre solamente, darles una, una idea, de cómo, ya que después, en mi canal, les voy a ir enseñando, pieza por pieza, cómo se hace, para qué sirve, y qué, se le puede mejorar, ya que, con el tipo de cambio de material, se van usando, otras cosas, ojo, Villa de Guadalupe, llegó a su límite, viene, ahora sí, el que yo le llamo, nivel pro, que es, sabiendo esta técnica, básica, vas a poder hacer, maravillas, ok, este, ¿a qué me refiero con mis maravillas? a un penacho, que va a ser de colores, y, movimientos, efectos, de menos a más, tornasol, o sea, ya vas a poder jugar, con muchas, con muchas cosas, claro que sí, pero, primero, hay que pasar por la primaria, y luego, a la secundaria, bueno, entonces, para que estén al pendiente, Raza, nosotros vamos a empezar, este, con este, digamos, con la primaria, vamos a empezar, y para que, como les digo, estén al pendiente de los videos, algo más que quieras agregar, Sergio, bueno, ahorita que vamos a hacer, el, el penacho, lo que viene siendo, el casco, y, el amarrado, les voy a enseñar, o les voy a decir, una información, que debe de saber, todo aquel, que hace, penachos, o la raza, que vaya a ser los penachos, ahorita vamos a, a ver, que le vamos a llamar, la clasificación, de la columna, en Nuevo León, y nos encontramos, con, su amigo Chico Pilas, tu nombre, este, que, que más te iba a preguntar, no, que más te iba a decir, no, que más te iba a decir, Gracias por ver el video.